y lo brota de un río, un río, paternidad, aleluya la ganosa buena noche, que canción que me escriben por mí la ganosa pide Señor, buena noche, Señor, doname que bebe de agua aquí, Señor me llincetivo, Señor, me llincetivo, Señor, Jesús, aleluya, aleluya Señor, los alabados, Señor o palabra de la vida, Señor, cuando busca adorador a mi Señor el Espíritu, oh Dios, imposible de nuestro adorado Señor sino de más fría del Espíritu, Señor el Espíritu, el Espíritu de verdad Limpia mi alma, prepara y tirate mi corazón el Espíritu, el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad así me llincetivo, el Espíritu de verdad y la ganosa pide azúcar y la ganosa pide azúcar y vos pide azúcar y vos pide azúcar y vos pide azúcar y vos pide azúcar Limpia mi alma, prepara y tirate mi corazón y ser vivo que a mí me venimos a amar y si mi quererte la cantación cae y más fruta y vos pide azúcar 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 Brota de mí, brota de mí Tu amigo agua y salta mi alma Brota de mí Brota de mí, mi alma Prepararte a tu corazón Y te hice vivo Y te hice vivo Así que era feliz Brota de mí, brota de mí Brota de mí, mi espíritu salud Mi espíritu salud Fólicanto fósforo, fólicanto fósfía, fólicanto fósfía No tiene una manera de amor Brota de mí, brota de mí Brota de mí Brota de mí Tu amigo agua y salta mi alma Brota de mí, brota de mí Brota de mí, brota de mí Brota de mí Brota de mí, brota de mí Brota de mí Brota de mí, brota de mí Brota de mí, brota de mí Alza bomán angloscia, Luise, Señor, tú nami bo agua, tú nami bo agua, tú nami bo agua, tú nami bo agua, tú nami bo agua. Pide, 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 un amigo agua, más duro y que te endebo, oh pueblo de Dios, un amigo agua, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, un amigo agua. Pide, 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 p ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!